Para que el pecado no los esclavice, renuncie a Satanás, fuerte y autor del pecado. Ahora toda la comunidad se va a poner de pies y vamos a acompañar a los jóvenes con mucha fuerza diciendo ¡Sí, creo! A ver, ¿cómo es que va a dar la atención? ¡Sí, creo! Muy bien. ¿Ustedes creen en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra? ¡Sí, creo! ¿Ustedes creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació en la Santísima Virgen María y murió y fue sepultado y resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¡Sí, creo! ¿Ustedes creen en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, que hoy por el sacramento de la confirmación se les da de manera excelente como a los apóstoles? Tiene porque de manera excelente como a los apóstoles. Una buena experiencia連is de lauler發現an y atrás.